Despiértate tú que duermes de este mundo engañador Es Cristo quien te despierta a ti, oh pecador Es Cristo quien te despierta a ti, oh pecador El día que venga Cristo en las nubes Él vendrá A quitarnos de este suelo y al cielo nos llevará A quitarnos de este suelo y al cielo nos llevará El día que vuelva Cristo todo hoy volverá Hay de aquel que no esté listo a sufrir se quedará Hay de aquel que no esté listo a sufrir se quedará Pero todavía es tiempo de que aceptes pecador No esperes ese momento de tristeza y de dolor No esperes ese momento de tristeza y de dolor No esperes ese momento de tristeza y de dolor No esperes ese momento de tristeza y de dolor